Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Studio Series de Fallen de Transformers Revenge of the Fallen Leader Class y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente la parte frontal del empaque de la caja de Fallen de Transformers Revenge of the Fallen para la serie de juguetes Studio Series, bueno, y acá podemos verlo en su modo robot y acá podemos ver su lanza sostenida con ambas manos precisamente y bueno, y acá podemos ver su modo alterno el cual es una nave Cybertroniana precisamente, bueno, recordemos que su modo alterno en la película Transformers 2 o sea Revenge of the Fallen nunca apareció precisamente y bueno, bueno y acá podemos ver la parte posterior del empaque de la caja de Fallen precisamente y bueno, bueno y acá podemos ver dos imágenes tanto del empaque de la caja como de la misma figura precisamente y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao